Oh, oh, si siente gritar hazlo, si siente decir aleluya, si siente decir gloria a Dios, si siente un caliente que se está paseando, dígale aleluya Tengo más sed de ti, porque estas ansias de tu amor no se me acaban Rebózame Señor, quiero sentirte más profundo que mi alma Que sea tu voluntad, haz con mi vida lo que quieras, desde ahora Úsame tú Señor, ponme tu espíritu en mi alma que te adora Mírame aquí, que no soy nada, sino siento tu presencia Es como alguien que se muere sin conciencia, de no haberte conocido mi Jesús Ven sobre mí, que en el desierto tu presencia se me agota Y aunque la tentación quiera atacarme a soledad, lleno de ti, yo sé que venceré Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche Más fuerte, más fuerte, más fuerte, que suba al tercer cielo Mientras aplaude comienza a recibir un milagro ahora en parte de Dios Ahora, 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 Padre, ahora, ahora, Padre, ahora, 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 Padre Lleva todas las enfermedades, declaro enfermedades fuera en el nombre de Jesús Ahora, ahora, deuda, dificultad, tormenta, ahora, 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 ahora Recibe, 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 recibe Yo quiero más de ti Soy un hambriento que desea tu presencia Ponme tu condición rey Voy a pagar el precio firme en mi conciencia Que sea tu voluntad Haz con mi vida lo que quieras desde ahorrar Úsame tú mi rey, dígale úsame Ponme tu espíritu en mi alma que te adora Dile úsame Señor Si tu Señor Enviaste aquí a la tierra tu hijo unigénito A derramar tu sangre porque muy hambriento De tu palabra vive este pueblo Señor Mírame aquí Yo no soy nada sino siento tu presencia Es como alguien que se muere sin conciencia De no haberte conocido mi Jesús Me ensofle en mí Que cada cierta tu presencia se me agota Y aunque la tentación Quiera atacarme a su luz Llena de ti Llena de ti mi rey Yo sé que venceré Yo sé que venceré Yo sé que venceré Levanta la mano lo que pueden vencer en el nombre de Jesús Yo sé que venceré Yo sé que venceré Levanta la manito Lo que pueden vencer Lo que no cae derretido ante la primera desgracia En el mundo espiritual Aquellos Que dijeron Jesús eme aquí Envíame a mí Soy tu hijo Levanta la manita Aquello, aquello, aquello Aquello que está dispuesto Yo sé que todos no son guerreros Pero hay mucho Hay mucho, hay mucho, hay mucho Y lo que no lo son hoy Se va nuevo Porque el Espíritu Santo le ama Y Dios no quiere que nadie se pierda Nadie El infierno fue creado para Satanás Y sus ángeles que pecaron Nosotros Somos lavados por la sangre de Cristo Somos hijo Unigénito también Somos la semejanza de Dios Somos, somos Aunque Adán y Eva pecaron Jesucristo vino Morir por ti por mi En la cruz del Calvario O sea O sea Hay una promesa No se sienta derrotado Nunca Mire usted puede pecar Usted puede cometer un error Hermano No somos Perfectos Usted puede cometer un error Yo, cualquiera Podemos humillarnos Delante de la presencia de Dios Porque nadie es perfecto En esta tierra Pero Pero Si le fallamos al Señor Tratemos De que no siga sucediendo eso Porque Dios Cristo viene a buscar Un pueblo lavado Con la sangre de Cristo Con la ropa limpia Ropa purificada Lámpara con aceite Lámpara con aceite Llena, rebosada ¿Cuánto está rebosado? ¿Cuánto? 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 A su nombre ¿Cuánto? Yo sé Que venceré 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 Venceré